¡Eso! ¡Corre, corre, caballito! ¡Manichay! ¡Turichay! ¡Gunan, Cusen, Cusenche! ¡Corre, corre, caballito! ¡Corre, corre, caballito! ¡Daniel Cayetano! ¡Siempre! ¡Gichuan Producciones! ¡Gunan, Cusen! ¡Corre, corre, caballito! ¡Orjuntapas, pam, pam, tapas! ¡Mi paisanita voy llevando! ¡Lejos, lejos de sus padres! ¡Lejos, lejos de su pueblo! ¡Huanca, Belica, Magtaja! ¡Mandas, mandas, mancha con chu! ¡Ciritapas, para tapas! ¡Cucallagua, trago, llangua! ¡Mandas, mandas, mancha con chu! ¡Vamichay! ¡Turichay! ¡Maitre, muchay! 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 ¡Esta guitarra! ¡Huele un bosco mantilla por cotabombas! ¡Maitre, muchay! 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 Busco, Abancay Eso sí, ahí nos vamos ¿Cómo vuela mi amigo? Percy Huamán Pueblanca, Sancos, Ducaramarca Nos vamos a mi tierra querida San José de Huarcaira Juan Hidalgo Auras Producciones Esa es cervecita Bomba Más un lleno Juan Hidalgo Fuerza Huarcaira Que no S E E S ¡Gracias!